Esta es una presentación de Alcock y Asociados PC. En el ámbito legal, el abogado Nicolás Alcock ha sido reconocido durante toda su carrera por la ayuda que brinda a miembros de nuestra comunidad hispana. A nivel más personal y humano, el abogado Nicolás Alcock se preocupa por otras necesidades que existen en nuestra sociedad. El abogado Nicolás Alcock ha vivido muy de cerca los problemas que enfrentamos los hispanos en Arizona y en otras partes del sur. Es por ello que tiene la misión personal de ayudar a quienes lo necesitan de una forma más humana y al mismo tiempo mostrar al mundo el verdadero valor de nuestra gente hispana. Hola y muy buenos días. Yo soy Nicolás Alcock, al dueño de Alcock y Asociados, y bienvenidos a este episodio de Corazón de Hispano. Muy buenos días. Soy Sandra Williams, portavoz de la oficina de abogados de Alcock y Asociados. Y Sandra, hoy yo tengo el honor de compartir la historia de la señora Patricia. Y la señora Patricia ha dedicado su vida al cuidado de sus cuatro hijos, especialmente al cuidado de Julián. Y Julián es un niño muy, pero muy especial. Él tiene ocho años y él tiene una terrible enfermedad. Julián sufre de parálisis y Julián tiene una hermanita, Emela, Juliana, que gracias a Dios no tiene ninguna enfermedad. La señora Patricia ha abierto las puertas de su casa y su corazón y nos ha dejado entrar y por eso estoy muy, pero muy agradecido. Solo tengo palabras de respeto y admiración. Yo también, yo soy un padre y quisiera tener una idea de dolor que siente la señora Patricia, pero yo sé que no puedo. Ella, sin embargo, es un ejemplo de fortaleza y también de fe, Sandra. Increíble, abogado, que la señora Patricia esté parada fuerte como un roble a pesar de todas las circunstancias que le ha tocado vivir. Ella se siente feliz, se siente motivada, siente que su misión en la vida es criar a sus hijos y darles un mejor futuro. Y eso es algo que es impensable, incomparable, increíble. No tengo ningún otro adjetivo para poderlo expresar, abogado, y nos llena de una infinita gratitud con ella. Y también de una humildad, abogado, grandísima, al darnos cuenta que nosotros somos bien débiles comparados con personas como la señora Patricia. Y, como usted lo dijo muy bien, abogado, como expresó tan bonito hace un ratito, no tenemos más que agradecimiento con la señora Patricia. Y con Dios y con la vida darnos la oportunidad de poder compartir esta clase de historias con todos. Muy bien, entonces en este momento vamos a conocer a Patricia y también sus cuatro hijos. Y es una historia muy, pero muy interesante e impresionante. Mi nombre es Patricia Carmona. Tengo 31 años y mi hijo Julián Morales, que sufre de parálisis cerebral, espástica. Julián tiene 8 años. Julián, 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 Emerson y Josie. Y mi esposo. Yo quedé en embarazo. Tegué dos gemelos. Ellos son siete vecinos. Julián, 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 pues es muy bien. Julián, pues tiene la parálisis cerebral. La parálisis cerebral de Julián fue por inteligencia médica, porque a mí se me vinieron de siete meses y me los entregaron a los dos días de haber nacido. No tenían peso adecuado, ni habían madurado los pulmones. A los tres días me tocó llevarlo al hospital porque se colocó morado. La niña también, pero la pediatra sí me dijo que si yo no hubiera llevado la niña también, pues me hubiera quedado también con la parálisis cerebral, así como el niño. Por lo que no tenían todo el tiempo completo, ni tenía pulmones desarrollados, ni tenía pues el peso adecuado. Pero el niño mantenía enfermo, enfermo a toda hora, ya me habían explicado un poquito que él había quedado con un problema. Nosotros en ese entonces nos fuimos a ir con mi mamá, porque mi mamá fue la que me cuidaba a la niña mientras yo estaba en el hospital con el niño y me cuidaban los otros niños también. Yo lo levanto, le doy el desayunito, unas veces él duerme hasta muy tarde, otras veces pues se levanta tempranito, lo levanto. Depende, si se levanta muy de mañana me toca darle pues algo antes del almuerzo y ya el almuercito, ya después le doy otro teterito o así, o una compotita. Con las vitaminas también es complicado porque también toca es por tutelas, derechos de petición y a él siempre le formulan ese diario, ese pediatur. Por lo que como él no se puede alimentar pues bien, y uno tampoco tiene pues como las posibilidades pues como para darle lo que él requiere y él necesita. ¿Qué es el que hace? Él en la cama siempre se mueve pues bastante, él se voltea boca abajo pero no es capaz de volver a voltearse pues otra vez. Entonces me toca estar muy pendiente de él, porque a veces voy y está volteado y pues me da miedo que un punto se me da otro o alguna cosa. Vean, entonces me toca estar muy pendiente de él todo el tiempo. Supongamos cuando él está para acá, él ya como que sabe y empieza a gritar para que uno corra, cogelo pues antes de que él se caiga. Me vive muy contentico, pues casi no es llorón ni nada. Él desde que uno lo mantenga llenito y séquito, él es contentico todo el tiempo. El duerme es con nosotros en la cama, porque no tenemos pues como donde acostarlo pues como para que él esté pues solito. O sea, si requiere pues como una cuna, la cuna pues por lo que ya puedo ya estar más tranquila de que no se me va a caer de la cama. Y porque igual él va a tener como un espaciosito ya también como para él. Y mientras lo haces, yo he hecho un espaciosito ya también que yo estoy computeu que es muy importante. Nuevamente tú, eres mídia y me va a hacer esto sobre esta enfermedad en casa. Deepada de cuatro, vale, es raízpand y dormof самое mucho. Am RW dice elholm泊 se los Sayskimos, Aquí vamos a dormir bien. Juliana y Julián, por lo que todos dos nacieron a la vez, entonces queríamos que tuvieran el mismo nombre así parecido. A él le gustan los chocolates, lo que es el chocolate, cosas así de Arequipe, le gustan mucho, pero más los chocolates, yo le dijo papi nos vamos a ir a pasear y él se pone todo contento, nos vamos a ir a pasear, sí, sí, pasear nos vamos, y él se pone todo contento, porque él ya sabe. Sí, nos vamos a ir a pasear los dos, sí. Hola, soy la hermana de Julián, me gusta ayudarlo, que no se caiga, ayudarle a la sufición a mi mamá cuando bañe a Julián, porque cuando ella me dice que cuando lo coja, yo lo cojo y lo saco al choricito, después voy y lo cambio. A mí me gusta cargarlo, me gusta venir a ver televisión con él, me gusta jugar, lo quiero mucho, porque cuando mi mamá me manda a ir a cuidarlo, yo voy y me quedo jugando con él. Don Nicolás, gracias por lo que nos va a dar. Mi hijo es Josie Esteban, él es Josie Esteban Morales, él sufre de una epilésia, porque él hace como dos años se me cayó y se abrió pues acá la cabeza, la pente y de ahí quedó sufriendo de epilésia. Me presento a Julián, que tiene parálisis. Juliana, que es la gemela de Julián, ella tiene ocho años. Sigue Emerson, que él es mi otro hijo. A él siempre le toca muy duro, porque él le toca colaborar mucho con el niño grande, como con el pequeño, pero más con el grande. Me ayuda mucho a él. Él tiene once años. Es a los hijos de mi sobrina, que yo pues ella me colabora y yo le colaboro a ella también. Yo se los cuido a ella para que ella pueda trabajar, por lo que yo pues no puedo trabajar, entonces le colaboro a ella. La verdad estoy muy a gusto con ustedes. Fue una experiencia bastante grata para mí y yo tenía tanto miedo que mi abogada me dijo, me preparó, antes de salir a Ciudad Juárez, ella me preparó, me dijo cuáles eran las preguntas que ellos me iban a hacer. Entonces sí, y lo sorprendente de ahí que fue que todo el paquete que ya me habían, que me había dado mi abogada, ya lo tenían allá. Fue algo extraordinario de saber de que pude contar con ustedes, porque hay mucha gente que se va, que mandan los abogados y no saben que, sí, el destino de ellos. Ellos van y los mandan sin un papel, cosa que eso puede causarle que se queden ahí, o que realmente no regresen, o que realmente se queden más tiempo. Mi proceso fue rápido, gracias a Dios. Fue rápido y fue muy eficiente. Tenía tanto miedo, pero yo conté con unos buenos abogados. Yo digo que son este angelitos terrenales, porque, porque me ayudaron y estoy bien agradecida con ustedes, la verdad. Y mi abogada me dio tanta confianza, confianza. Para mí era como algo especial, porque ella tenía tiempo para mí. Ella jamás que, ay, a qué hora ya te vas, o nada, nada. Ella tenía, me explicaba, me explicaba bien, no fue negocio, no fue como, ay, en media hora tengo la otra cita. No, ella me daba mi tiempo. Especialmente cuando yo regresé, ella me dijo, no te preocupes, yo voy a hacer todo el trámite para agarrar tu, tu mica y todo. Bueno, yo lo único que puedo decir es que fue un extraordinario placer haber puesto mi caso, mi futuro, mis esperanzas, mis sueños en sus manos. Porque ahora puedo decir que estoy ya con la visa, con la residencia, gracias a él, gracias a su equipo, gracias a mi abogada, que fue extraordinaria. Yo le agradezco y estoy infinitamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí, por mi caso. Y bueno, mi esposo está feliz también, no lo podemos ni creer. No sé, yo cuando me sentaba, me sentaba atada, no podía salir, me daba miedo salir y ahora no, me siento libre, me siento liberada, me siento, me siento feliz. No sé cómo explicarlo, pero me siento muy feliz y yo les doy muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. Estoy muy satisfecha. Muchísimas gracias, fue un placer, abogado. Es mi placer, créeme. Gracias. Realmente ustedes nos están dando el sueño y la esperanza, la esperanza de arreglar. Porque hay muchas personas como yo que estamos en el limbo, que no sabemos, que tenemos miedo, que salimos y no sabemos si vamos a regresar. Sí, es un contrato muy serio, ¿no? Realmente tenemos su vida en nuestras manos. Y por eso no es... Y mucha gente, muchos abogados no entienden eso, no entienden. Ellos nada más ven por la parte del dinero y hacerse ricos ellos. ¿Y qué pasa con nuestros sueños? Yo les doy muchas gracias y estoy muy agradecida porque me ayudó y estoy muy feliz. Perfecto. Sí, usted me quitó las cadenas, las cadenas, las cadenas que me ataban. Ahora puedo volar y volar muy alto. Sí, a despegar. Es muy hermoso ver cómo la señora Patricia ha dedicado su vida al cuidado de su familia. Ella no está únicamente sobreviviendo. Y ella está feliz y ella está construyendo un futuro brillante para sus hijos. Como muchas madres, Patricia tiene la misión de ayudar a sus hijos a alcanzar sus metas, a ser personas de bien y de mucho éxito. Y queremos hacer algo para mejorar un poco la calidad de la vida de Patricia y su familia. Por eso, creo que tenemos que hacer algo aquí. ¿Hay ideas? Cuéntame. Abogado, creo que se desarrollaron ideas muy, muy bonitas después de conocer la historia de la señora Patricia, de ver un poco cómo es su día a día, de conocer lo fuerte a lo que se enfrenta ella todos los días con la situación de Julián, de verle esa esperanza, esa fe, esas ganas de salir adelante. Ella nos contaba que la situación donde duerme, por ejemplo, Julián es muy difícil para ella. Una cama. Tenemos que hacer una cama. Julián duerme con los papás, Julián duerme con ellos y no tienen una manera de darle algo que sea seguro para que él pueda dormir solito. Entonces, una cama. Una cama. ¿Y algo más para la mamá? Comida. Sí. Comida. Es bien duro para ellos. Es algo tan fundamental, abogado, que no pensamos nosotros en eso, pero pues les tenemos que ayudar con las necesidades básicas, abogado, para que les haga un poquito más fácil el día a día. Correcto. Y si ustedes tienen, pues, algo bastante básico, algo legal, una pregunta, es muy básica, ¿no? La pregunta, ¿qué tipo de caso tengo? Es un caso penal, es un caso de inmigración, un caso de accidentes. Siempre hay preguntas y estamos aquí para servirle. Y quiero responder a sus preguntas, pero ustedes tienen que marcarnos. 602-989-5000, 602-989-5000, la consulta es completamente gratis, sin costos, sin presión, sin temor, y queremos ayudarle. Sí. Usted lo dijo, abogado. Queremos ayudarles, estamos listos a ayudarle, y no tenga miedo, no tenga temor. Tenemos un plan de pagos que es accesible, que podemos acomodarnos en la realidad que viva, y pues tenemos el deseo de ayudar, que es lo más importante. ¿Accessible? ¿No? Palabra, palabra nueva, abogado, para que la note. Estoy aprendiendo español. Para que la note, la escriba, ¿verdad? La lengua. Va muy bien, va muy bien. Sí, poquito, poco a poco. Entonces, 602-989-5000, cualquier tipo de caso aquí en Phoenix, queremos ayudarle, y queremos también ayudar a Patricia y sus hijos. Y vámonos, vamos a regresar con Patricia. Patricia, Julián y Juliana visitan frecuentemente el Centro de Discapacidad Local, donde a Julián le practican terapias físicas para conservar su movilidad muscular. Hola, pues, doña Aglaes. Hola, hermoso, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Básicamente, aumentarle un poquito de masa muscular. Este paciente también viene dos veces a la semana, está aquí en el Centro de Discapacidad, está matriculado. Viene con su mamá, comparte con los otros niños. Desde el año pasado vengo acá a las terapias muy bien, porque lo relajan mucho, porque él siempre mantiene muy tenso y con las terapias eso lo relaja mucho y ha servido mucho. El abogado Nicholas Alcock quiso ayudar a estas personas. Quienes le ponen toda la dedicación a Julián. Por esto compartió con ellos un mercado y ropa. A Julián quiso premiarla por su amor y ayuda a su mamá con unos juguetes. Y a Julián una buena cantidad de leche vitaminizada para ayudarle a complementar la dieta diaria que debe llevar una persona que padezca esta enfermedad. Porque son muy bonitos. Me va a servir de almohada para jugar, para ponerlo en la cama, para dormir con él. Soy muy contenta, muy feliz, muchas gracias. Ay, me gusta esta, porque le puedo dar comidita, el tetero. Muchas gracias a don Nicolás por el muñeco, por la muñeca y por los tenis. Esta leche especial es para mi hijo Julián, que la requiere por lo que él no se puede alimentar bien, porque le reemplazan las comidas que él no se puede comer. Se toma dos hectáreos por mes y es muy buena y muy costosa. Es así como desde la Fundación John P. Alcock quisimos ayudar a esta hermosa familia, esperando que quede en el corazón de todos nosotros la chispa encendida, la necesidad de ayudar a los más necesitados, que con mucho esfuerzo viven su día a día, tratando de salir adelante, a pesar de las dificultades. Muchas gracias don Nicolás por todas estas ayudas que me ha brindado y que me estás dando. Estoy muy contenta. Es bueno saber que todavía hay gente de buen corazón que quiera colaborarle a uno. Mi bolet pague, el Señor lo bendiga. Gracias don Nicolás por todas las ayudas que nos estás dando. Y la verdad me siento muy feliz, porque ha hecho feliz a mis hijos. Estoy muy contenta con las ayudas que le está dando a mi hijo. Gracias a don Nicolás por hacer mi familia tan feliz. Espero verlo pronto. Chao. El abogado Nicolás Alcock, preocupado por el confort de Julián, quiso regalarle una cama cuna, donde estuviese más seguro, brindándole bienestar a él y a su familia. Muchas gracias a don Nicolás por la cuna. Lo tenemos estrenando la pijama que le regaló. Y él ha estado muy contentico también. Y la leche, mi bolet pague, que es una leche que él necesita mucho, que siempre le mandan. Mi bolet pague también por todo, por todas las ayudas que nos dio. A don Nicolás, gracias por todo lo que nos ha dado. Mis hermanos y yo estamos muy contentos por todo el apoyo que nos ha dado. Y que él ha entendido que nosotros esto lo necesitamos para el bien de Julián y de todos. Vamos a la junta de sí. Esperamos que esta historia nos muestre la valentía que tenemos los hispanos. Que nos contagie de agradecimiento por lo que tenemos y que conozcamos el verdadero valor de la gente hispana. Gracias, don Nicolás. Chao. Respeto. Dedicación. Apoyo. Confianza. Ayuda. Corazón. Familia. Pelea. Fe. En Alcoqui Asociados, peleamos a ganar. Y, Sandra, no tengo palabras para expresar la admiración que tengo hacia Patricia. Ni me alcanzo a imaginar cómo sería si esta situación me llegara a suceder a mí. Es una bendición poder ayudarles y ser ahora parte de la vida. de su historia. Una historia con una cama nueva, comida, ropa, una historia con corazón. Y con corazón de hispano, ¿no? Abogado, como las historias que nos gustan a nosotros, como las historias que tenemos como misión compartir con toda nuestra comunidad. recordemos el lema que tenemos desde el principio abogado y es que los hispanos somos buenos, es lo que queremos mostrar, es lo que queremos realzar, es cambiar un poco ese paradigma de que los hispanos tenemos otra diferente forma de actuar. Los hispanos somos buenos, tenemos corazón y estas historias están llenas de corazón. Sí, queremos mostrar corazón, fe, energía, espíritu y queremos ver, realmente queremos cambiar la vida de una manera muy, pero muy especial, pero algo solamente un poquito de ayuda. Es hacer parte de un pequeño cambio abogado que poco a poco se va poniendo más grande y más grande, además de ser parte de algo que inspire a las personas. Tenemos muchos niños que nos ven, tenemos muchas personas que vienen a la oficina y nos dicen cómo se sienten de conmovidos por las historias. No somos nosotros, es las historias que se nos presentan en el día a día, es básicamente Dios el que pone todo en el camino y solamente somos un medio abogado. Estamos trabajando para la misión que hemos tenido a cumplir. Sí, yo solamente estoy haciendo mi pasión, muy fácil. Y mi pasión es ayudar a la gente con casos legales aquí en Phoenix, Arizona y también Tucson. 602-989-5000, 602-989-5000, casos de DUI, casos penales, casos de inmigración, muy fácil, vamos a ofrecerle un plan de pagos. Queremos ayudarle con cualquier caso penal aquí en Arizona, también en inmigración. Por favor, casos de accidentes, nosotros no cobramos y no ganamos el caso y por favor, solamente márcanos porque muchas veces ustedes necesitan información y es completamente gratis. 602-989-5000, muchísimas gracias a Sandra Williams, muchísimas gracias al abogado, muchísimas gracias a Patricia, su familia y también a ustedes, especialmente mis clientes, porque sin mis clientes no puedo hacer nada, no soy nada sin mis clientes. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.